¡Viva Porfirio Cadena! ¡Vivo! En esas sierras del norte vive presente un bandido Siempre recuerdan al hombre llamado el ojo de vidrio El tenebroso bandido de la sierra del Guajuco Porfirio Cadena, el ojo de vidrio Dicen que ya sin fortuna murió Porfirio Cadena Pero la gente murmura que tiene su madriguera ¡La Madriguera! Una nueva serie de emocionantes aventuras campiranas Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña ¿Eh? ¿Quién es, mijo? Es el comandante Si tiene apresuradamente algo debe haber ocurrido Pero el comandante se había ido a su oficina en el pueblito, mijo ¿Está usted pensando en Lino y el Tejano, verdad? Sí Pero el comandante no tiene nada que ver con ellos Él no los iba vigilando Aquí viene ya Adelante ¿No está el licenciado? No, comandante Se fue con sus hombres Se fueron a la estación para tomar el tren que los lleve a Guanajuato Les traigo buenas noticias Lino, buitrón y el Tejano escaparon ¿Qué? Pero si iban encerrados en la ambulancia, comandante ¿Cómo fue eso? Estuvieron en mi oficina el doctor y el chofer de la ambulancia Dicen que se detuvieron por una emergencia Y que el Tejano traía una pistola ¿Pistola? No puede ser, los registraron Pues eso, no sé cómo se hizo esa pistola el Tejano Es la mía ¿La pistola de usted? Sí, sí ¿Pero cómo se hizo, Dea? Pues hombre, debe haberme sacado de la funda Ahora recuerdo que cuando los hombres estaban cavando la sepultura Yo estaba junto al Tejano Después, cuando regresamos aquí Me di cuenta de que ya no creía mi pistola Era la funda sola Pero creí que la había perdido por el camino Porque quedaba floja en la funda Y podía haberseme salido Se la sacó el Tejano Pues indudablemente Pero antes no se me ocurrió eso Estuvimos comentando el asunto, el licenciado y yo Pero ninguno de los dos Se nos ocurrió pensar que alguno de ellos Me hubiera sacado la pistola Yo le dije a mis hombres que la buscaran por el camino Eso debe haber sido El Tejano le sacó la pistola Y se valió Dea para amenazar al doctor y al chofer Oiga, comandante Pero en la ambulancia, además del chofer y el doctor Iba otro policía de los que vinieron de Guanajuato Con el agente del Ministerio Público Pues sí, es verdad, sí Pero dice el doctor que como los tres Iban muy incómodos en la ambulancia En el asiento del chofer Pues llegaron a la conclusión De que el otro policía Podía irse a la estación Con los otros hombres del licenciado Y que entonces Se bajó de la ambulancia el policía Y fue a reunirse con sus otros compañeros Y entonces iban nomás el chofer y el doctor Nomás ellos, sí señor Yo tenía la esperanza de que el licenciado estuviera aquí Para que su gente Pues nos ayudara a recapturar a Lino y al Tejano Ya deben estar en la estación del ferrocarril Pero el tren no pasa hasta dentro de una hora y media Puede alcanzarlos, comandante Eso voy a hacer Ustedes, señor Cadena Sí Tengan cuidado Esos hombres no andan lejos de aquí Y si se dan cuenta De que ya están solos Pues Pueden intentar cualquier cosa Estaremos alertas, comandante Bien Pues con su permiso Pásele 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 Metió la pata el licenciado Se los hubiera llevado él ¿Para qué se los dejaba al doctor y al chofer? El licenciado ordenó que fuera con ellos otro policía Hicieron muy mal en dejarlo Para ir más cómodos Tabarugos Ahora para que los agarren será la gracia Pásele Pásele Oye Pozón de Porfirio Caballos Vamos a hablar con él Sopas Pero no hagas mucha confianza, Lino Y llévate a la mano la pistolita que le quitaste al chofer Sí Le vamos a caer por detrás Sí Si está ignorante de lo que ha pasado en el rancho Es muy conocido Y si miramos que nos trata mal O que nos recibe mal Ya tuvo que lo sabe todo Y entonces le quitamos los cabellos a la fuerza ¿Eh? Ah, blanquillo tú Águilas Simón Ustedes Pero ¿Cómo te va, Dancito? ¿Cómo has estado? ¿Eh? ¿De la salud? Bien, bien ¿Del Bajío? ¿No te han escrito? No tengo familiares en el Bajío Ah Oye, Zadán Tú sabes que semos de la misma gente Semos trabajadores del patrón Igual que lo eres tú ¿Eh? Semos de la misma gente Porque el patrón es dueño de todo esto Desde que le dio en la torre a la tal ¿Dejas? Quiero decir Desde que la tal señora esa Le dio en la torre al patrón Dejándolo abandonado ¿Eh? Bueno, pues Pues nosotros necesitamos unos caballos, Adán ¿Estos? Eh, mira, Adán Los caballos de nosotros Están en el rancho Y necesitamos arriar ahorita mismo unos animales Y si vamos hasta el rancho Por los caballos de nosotros Pa' cuando vuélvanos Pues ya no callaremos esos animales Entonces lo mejor Es que tú nos dejes ensillar Unos dos pencos de estos y ¡De estos no! ¡Ah, no! Espérate, deja, espérate, hombre Hablando se entienden las cosas Mira, Adán Ustedes tienen sus caballos Y el rancho no está lejos Y además Por aquí cerca no hay ningunos animales Que tengan que arriar Y por otra parte deben saber Que los trabajos que se hacen aquí en la hacienda Son supervisados por mí Y Allí en el rancho será otra cosa Pero aquí yo mando Tú no mandas ni el almuerzo, pelado Espérate, deja, espérate, hombre Vos, hombre Está ahí desde ayer Mira, Adán A prepósito de los jabalines Yo ando rifando mi pistola Y quiero que me agarres ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, aguérdate! Déjame, déjame entenderme con Adán, hombre Mira, Adán Hazte pa' los pies Hazte pa' acá, hombre ¿De qué se trata? Tú y yo nos vamos a entender con palabras, Adán Con el tejano no se puede hablar Porque luego Loguito saca la pistola Mira Hazte pa' acá tardito Estos caballos y estas monturas no son del rancho Son de la hacienda Espérate, hombre, déjame hablar, hombre Ustedes corresponden al rancho y por lo tanto Cálmate, hombre, cálmate De ninguna manera me convencen Para que les permita ensillar estos animales Vayan a buscar caballos al rancho Pelado testarudo este Me hubieras dejado meterle un balazo No, Tejas En estos momentos no nos conviene meternos en nuevos delitos Porque con los que tenemos Estamos hasta el copete Por eso te hice la seña De que le dieras un pistolazo en la cabeza Ahora sí Vamos a ensillar unos dos pincos de estos Y nos largamos mucho al diablo Ándale Ay, tira un talino Me gusta pa' meterle un par de balazos Uno en el corazón y otro en la melona No, Tejas Te digo que no Se te hace poco Lo que debemos ya la justicia Se te hacen poco los cuatro pelados que has liquidado Haz Hemos, chiquitito Hemos, linito Porque los dos los liquidamos Y no te asustes ahora de lo que hiciste No te hagas como los burros de Yuriria Que se asustaban de sus propios truenos No te hagas como los burros de Yuriria Mi hijo Alejandro y yo vamos a dar una vuelta a la hacienda Porque nos acaban de avisar que Lino Huitrón y el Tejano se pelaron ¿Se pelaron? Sí Los llevaban en la ambulancia Se descuidaron y el par de brigones escaparon Hoy águilas aquí en el rancho Mientras que volvemos nosotros se verá Sí, porferio Por la casa no tengas cuidado Porque yo me hago cargo de todo Tú sabes bien que estoy acostumbrado a mandar Porque en mi rancho de allá del Durazno Nomás la mía Nomás mi boca pa' mandar lo que se ofrece Muy bien, muy bien No creo que Lino y el Tejano se paren por aquí Pero por aquello de las dudas Deben estar preparados Yo estaré de regreso en unas tres horas Ándale Porfirio Que te vaya bien En aquellos momentos Porfirio solo tenía ideas para pensar en lo que habría de hacer En caso de que se presentaran Lino y el Tejano Y no se dio cuenta de que Severa Se sintió dueña y señora de la casa Por el solo hecho de que él le encargara su vigilancia A Severa ya le habían contado que José Refugio El cocinero Se las daba de mandamás en el manejo de la finca Mirá Severa Yo sé bien que tú eres la prometida de Porfirio Y que en vista de Opos Eres la mera mera en el rancho Pero José Refugio, el cocinero Y que se dice valete de Porfirio Dice que no más él Y que al que se atraviese Se lo lleva entre las espuelas Ese floripondio desgraciado Está muy crecido el montado Y como cuando él llegó al rancho No había nadie más que él Pues se quedó mal acostumbrado Pues conmigo se friega Y ahorita que no está porfirio en el rancho Voy a arreglarme con ese favorino afrentoso Naturalmente También había intrigado cerca de José Refugio La chismosa de Candelaria Hablándole precisamente de Severa Severa se creía en la gran cosa Nomás porque Porfirio le da por su lado Pero Porfirio lo hace porque son paisanos Y porque la conoció allá cuando era muchachona Pero ahora está que no se le puede tocar Ni con un carrizo No te dejes José Refugio Mire Candelaria Yo no tengo nada que ver con esa señora Severa Y no quiero ninguna fricción con ella Pero que no trate de meterse en mi cocina Porque le va muy mal Que de por sí No me cae bien su tipo de mujer Ignorante y necia Ahí viene con su hija Mónica Bueno Yo me voy para que te entiendas con ella Hola mamá Yo conozco a Lina A José Refugio Porque yo estuve aquí en el rancho antes Con Candelaria Es mejor que no se mete usted con ella mamá Usted no tiene que darle consejos a su madre mija Porfirio me dijo que yo quedaba encargada de todo en su ausencia Y déjame sola Porque como dice el dicho ¡Harto ayuda el que no estorba! ¡Párese tantito mi mamá! ¿Qué querés? ¿Para qué diantres querés que me pare? Sospecho que tú me vas a dar mucho trabajo mija Ya no sé por qué no te has casado Pa' que me dejes en paz y en libertad De seguir las inclinaciones de mi corazón Sí Y ya sé ¿Cuáles son las inclinaciones de usted, mi mamá? ¡No hablen lo que no sabes, muchacha grosera! Si tú te hubieras casado Ya con un buen hombre Yo no tuviera que andar batallando contigo Eh, pero cómo me casaba, mi mamá Si usted no me dejaba nada No me daba chance ¡No soy asabladora! Pues, nomás de la pura verdad, mi mamá Cuando el muchacho Andrés anduvo detrás de mí Al ratito ya lo vi desde el brazo con usted ¿Por qué? Era un hombre que no te convenía Y yo trataba de alejarlo de tu lado No, no me ponga los ojos verdes, mi mamá Después me enamoró Chencho El de la panadería de la vía Santiago Y yo un domingo Se lo llevó usted para el ojo de agua Pasa, la misma cosa Porque no lo quería paté Y lo agarré dándole muchos consejos Iban del brazo, mi mamá Ah, porque lo estaba tratando por las buenas A ver si Ancín entendía el condenado Y vale más que no me esté quitando el tiempo Ahorita voy a la cocina Porque quiero darle a Porfirio la sorpresa De que este día come una gallina en mole y arroz Que yo le voy a preparar Pues, José Refugio Lo he dejado, mi mamá ¿A poco te gusta condenada? No, mi mamá Porque hacían unos cortocircuitos Pero si usted va a meterse en su cocina No le va a gustar nada Pues si no le gusta ¡Que se largue a la pegada! La prometió Porfirio Que ahora le voy a hacer una gallina en mole con arroz en un lado Y eso voy a hacer ahorita, muchacho Usted no mete sus manos en mi cocina, señora Severa Y además, el mole es pesado e indigesto para ofrecérselo al señor El señor Porfirio es mi prometido ¿Prometido? Pues a mí me parece que usted ya no tiene nada que prometerle Y además, se me figura que ya entraron en la órbita de la realidad ¿Qué? ¿Qué cara decir José Refugio? ¿Tú cómo no sabes de ciertas cosas? No puedes juzgar los amores de un hombre y una mujer Pero a usted ya se le pasó el camión, Severita ¿Cómo? Debe usted comprender que el señor Porfirio es un hombre de una relativa juventud Mientras que usted ya es una vieja que puede pasar por su mamá Por la tuya No me insultes Pues no me pongas años de más condenado Porque yo soy de Escobar, taca ¿Será de Escobedo? Porque usted debe haber estado en el Cerro de las Campanas Cuando el fusilamiento de Maximiliano Tu abuela La vuestra ¿Qué ha dicho? Digo que la vuestra es una visita muy desagradable, señora Doña Severita Y respecto a que pueda preparar una gallina en mole Le advierto que las gallinas que hay en el rancho Son tan viejas como usted Y no se van a coser nunca ¡Pues eres muy hablador! No le gano ni con el veinte y las malas, señora Severita Y cuando vuelva el señor Porfirio Le voy a dar algunos consejos acerca de su felicidad Porque si se casara con usted No sería boda Serían bodas de plata ¡Qué! ¡Me dan ganas de ponerte el molcajete de corbata! ¡Atrévase! ¡Atrévase! Y le echo en el seno la olla de agua caliente Para que se achichare más de lo que está chula ¡Voy a decir a Porfirio que te corra! Y yo le voy a aconsejar que huya de usted ¡Voy a aconsejar que huya de usted! ¡Maricón desgraciado! Lo más llegando porfirio Le voy a decir ¡Oeste huyó! ¡Y se la cae la la fregada! ¡Oh, me la arco yo! Vamos a ver de cuál cuero salen más correllas ¡¿Ustedes aquí en mi cuarto par de matones desgraciados?! ¡Jajajaja! ¡Severita! Te estábamos aguardando, Severita ¿Por qué no van a buscar a Porfirio? ¡Qué asesio sombra! ¡Qué quieren de mí, par de mondaos! Una cosa muy sencilla, Severita Queremos que nos digas ¿Dónde enterró Porfirio otra vez el cadáver de la vieja Aida? ¿Cómo? ¡Yo no sé nada! ¡Tú lo sabes, vieja desgraciada! Y si no nos lo dices ahorita mismo ¡Te mueren! ¡Oye! ¡Habla! ¡Habla, hurraca de secada! ¡Todo! ¿No quieres quedarte muerta en tu mismo cuarto? ¡Ándale, ándale! ¡Es que yo no sé nada! ¿Quieren morirte? ¿A quién le tienes miedo? ¿Para que no quieras hablar? ¡Oye! ¡Porfirio! ¡Pos debes saber! ¡Que ahorita acabamos de matar a Porfirio Cadena! ¡No! ¡Ya está bien muerto el ojo vidrio! ¡Viva Porfirio Cadena! ¡Viva! Nada le hicieron las balas a ese Porfirio Cadena Porque allá en tierras lejanas él tiene su madriguera ¡La madriguera! Por esta estación y a la misma hora Sigan escuchando los vigorosos capítulos de esta nueva serie rural mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas ¡Muchas gracias por su atención!